Hey, muy buenas a todos, aquí está Gastimer comentando en un nuevo video de Skywars, pero esta vez estoy con un invitado muy especial ¡Hola! Hola Voy a dejar su canal en la descripción por si les interesa ir a verlo Ya empieza, ¿eh? ¿Elegiste kit? Sí Dale Uy, me viene alguien Ah, subo Uh, perdón Te traemos una espada, si tenés Eh, sí, sí Bueno, perdón, la tengo Ah, vale ¿O tenés o no tenés? Sí, sí, tengo Ah, bueno Una de llamadas Dale, trae la que voy haciendo el puente del chabón este Dale Que me está mintiendo con cara de raro Eh, sin alcohol Yo lo quiero Dame la manzana La manzana Dame la espada Uy, gracias Bien Dale, vamos Eh, lado Me volví en un lugar que antes Uy, tiraron a uno Para tope Para tope No, dispare, no dispare No dispare Toma, pelotudo Ay, ayuda Es que hay dos Dos Ah, está haciendo team, está haciendo team Este es amigo Después les robamos las cosas Después nos matamos Sí, les robamos las cosas Hay que matar a este primero Le voy Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Socorro, socorro, socorro No, 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 no Y bueno chicos Estamos en la segunda partida Que en la primera no nos fue nada bien Acá con mi amigo ¿Dónde estás? Ah, te veo Elegí kit porque si no después Sí, 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 sí Siempre me lo elijo Dos veces La hagamos sanguchito A nuestro amigo acá Sí Por hit Bien Tengo espada Uy Hacés de cuenta que son negros Que roban Supermercados grandes Ojo Toda la mer Adapto Bien Le voy, eh Que no me dispare Yo también, yo también Te dije No me dispare Porque te va Listo Me disparo No quiero hacer team Uy Para, para Se me mueve el micrófono Ahí está No Venga puta Que te parió ¿Te tiraron? Sí Confías en mí Confías en mí Confías en mí Tú puedes Tú puedes Ok Dame toda tu fuerza Vamos a dejar Gracias Ah, qué río Uy Eh, tiene la mano Team Le vamos a hacer team Amigo Da vergüenza Da vergüenza amigo Da vergüenza amigo Da vergüenza Bueno, pero es valiente Es valiente Le quiso a ese team No quiso Bueno, que soy la mierda Valiste verga Amigo Yo también tengo uno de esos arcos Muy bonitos Tenga Pero yo tengo mejor apuntería Que vos En el aire Es una chica Es una chica Es una chica Ah, la chica no se la mata Me tiro Ah Le vamos a hacer team Ole Team perra Amiga Team No tengo bloques Amiga Venite a mi isla ¿Estás siempre o sonrío? Siempre estás feliz Me cago en mire Le vamos a hacer Amiga Tomá Te doy esto Y esto Y te hago team Ay, pero Me cago en mire ¿Me ves? Sí, sí, yo sí Justo ahora tiene que pasar El colectivo este ¿Me ves? Ahí se va Ahí te veo ¿Me quieres hacer team? Ay Tengo una chica amiga Oh ¿Qué vamos tres, eh? Tengo una chica amiga Que tengo una chica amiga Amiga Oh, 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 oh Le vamos a team Amiga, team, amiga Amiga, team, amiga Amiga, amiga, team ¿Qué es un chico? Es una perra Ahora me va a empezar a pegar Pero Toma Te lo regalo Mira, atende Mira Perdón, amiga Perdón por traicionarse Es que lo tengo que hacer Estoy grabando A ver A ver Cuidado Ahí te va el otro Ahí te va el otro Tranquilo que No tengo manzana Es pro de arco No, no, no Me cago en la mierda Me cago en la mierda Me cago en la mierda Me voy Me voy Chau Está en la isla Aguanté que me dejó No Bueno chicos Si les gustó el video Comenten Dejen un like si les gusta Y suscriban así Si no lo están Y no olviden Iniciar al canal De mi amigo Que lo estoy promocionando Como un buen youtuber Así que bueno Nos vemos Chau